¡Muy buenas chavales! Soy Karen Melo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy tenemos, madre mía, los videitos que tenemos En este caso os dejo con un gameplay conjugando con los nuevos personajes Con Ace y con Melosie Tengo que decir que obviamente no los he utilizado como debería usarlo También te digo porque estamos aquí en unas partidas de risas Que luego no son de risas porque, en fin, en fin Mi gente, un placer, un reto de 5000 likes para mis videitos en el día de hoy Porque van a ir bastante cargados de emoción y cositas nuevas Así que nada, un placer, lo he dicho, un buen excelente El recinto, mi canal secundario, lo tenéis abajo en la descripción Donde me subo, mucha variedad Desde Code of War, Mafia, Titanfall, de todo, de las sofas, de todo y más Un placer Y adiós En verdad me lo haría que ser Este no está mal, pero me gustaba más adelante Sí, obviamente Me lo haría incluso la opción de poder jugar en personalizada todos los mapas Los reworkeados y los que ya se quitaron ¿Qué sirve eso, no? Un grito de guerra dominicano No me vais a creer, pero hay una melisa Ahí va, ¿qué dice? Adiós Vale, pues desítala, desítala Cierra, cierra Mira tú la Maru Mira cómo va volando No, yo le pensé que nos clipe ahora aquí con la Maru Porque en oficial te va a comer los mocos Buenísima Mira, que he decidido centrarme un poquito ¿Te sabe la vida? ¿Lo preocupes? ¿O lo menos? Ahí va Justo, el texto maestro Pues se me va a decir de todo Dios Ahí va La cuadra, la cuádruple Ya está, vamos a salir en el canal de texto maestro Pesto Pentakill Toma Oh Vale Yo voy a ponerle Yo iba a decirle algo Pero me voy a dejarlo por el cito Como queda con esto Volvemos al canal de Yothra Ahí, ahí, ahí Vale, pues la verdad es que he utilizado a Ice super bien, la verdad O sea No utiliza para nada Soledad Y Es un termite, realmente Un termite, Ivana Es un termite Que no se abra, ¿sabes? Cómo se abriría Una pared Claro, si no estaría tocheto Si no Hostia Puedes abrir tres trampillas Y a ver es banco Con ese personaje Y dentro sobran Y vanas Y de todo Uy, con castle y todo ¿Pero esto qué es? Hablan más de proximidad Incoming Saluda, Legano Saluda Va a ser que no me ha entendido No me ha entendido Como no habla potato de ese momento Si, como no habla Drone No habla Drone Vale, pues Se están cerrando las maratillas, eh, bro Se están cerrando todo ahí en plan Si, si, si De hecho, vamos a ir para atrás Y la abrimos así con el Ace Está aquí, tú, guapo Ya, mira Si lo necesitas Vale, a la izquierda vamos a tener a alguien, ¿vale? De hecho Sí, hay un pavo De recollo Sí, sí, sí Claro, lo pacheo Lo pacheo Vaya la ermita Espete, que derropa eso No Cuidado con vuestra cabeza Madre mía Ay, Dios mío Ay, Dios Ay, Dios Oh, qué fail Esto maestro Me ha pegado Grande bikini, grande Grande Está un poco Un poquito afk Qué vergüenza Que lo invito a probar Nueve personaje Y se queda afkado Ronda Qué vergüenza Este es vuestro ídolo Este es vuestro ídolo No, en verdad ¿Has visto la animación de Amaru? Es mucho más rápida, eh Sí Sí Espérame, te vale, gente O sea, es Pero este es vuestro ídolo Si viene bikini Estás un poco dormi Pásana bikini No pasa nada Debele falla un montón De balas a la ley Bueno, ni le he dado ninguna Hermano, yo me he metido En el fuego ahí En plan como dije Si yo era Yo qué sé Rambo, ¿no? En plan Rambo acorralado Ahí, ahí Explícaselo bien Explícaselo, explícaselo Explícaselo Y... Vale, pues voy a probar Por primera vez Me parece mi Lucy ¿Qué tal, crack? ¿Termináis que ahora Habla también perfecto español? Bueno, ha dicho hola, eh Ya suena más En fin Perfecto, tío Dere en español, en español Español, bro Son las típicas palabras Que todo el mundo sabe En inglés, ¿vale? Para decir ¿Qué tal estás? Bien, yo estoy bien Ya está Y además ahí no sabes Que sacan la conversación Ya está Vale, pues vamos a poner esto Por la cueva Si, en verdad Poner esto Poner esto aquí Para que todos Vengan de frente So canelita, bro Mezclado con un guamai Que sabes que le van a tirar piñas fijo Si, son jaggers Ojo, pío Ojo, pío Espera, espera Oh Gracias Cerramos por aquí No estoy poniendo en cuarentena Que no es lo que Ay, ay, ay Tú puedes salir Pero yo no Voy a poner este aquí ¿Quién es Echo? Ah, es El piquín está de FK Toda la ronda Sí, están haciendo algo Porque es muy raro Que esté tantísimas rondas FK y tal Ahora Eh, está arriba ¿Dónde está? Muerte, muerte Joder, macho Te digo, abre muy rápido No, 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 no A la derecha ¿Fish está muerto? Tía, ahora se podría saltar en este juego, no puedo ver por aquí ¡Hola! ¡Qué fraggers! Hay Black Ops 2, vosotros No, no El Fusor está en la escuela Ok ¿Está bien? ¿Quién? ¿Está bien conmigo? Ahí está la mala frente ¡Chúfale, bikini! ¡Chúfale! Ahí está grande, bikini Madre mía la noma, tío, jugando súper en plan... Sí, va a ganar la mayor, tío Me pensé a romper la puerta y estuvo 40 segundos detrás del saco este que está ahí en esa puerta, apuntándome para adentro Pero literal, 40 segundos Pensé que se había ido, le di la espalda y estaba ahí, me mató ¿Tú no es que te quedarías un minuto para matar a alguien aquí? Sí, ¿no? No sé Están jugando caso, haría un puro TDS, la verdad Como si son dos minutos, sé que hay uno ahí quieto, me quedo dos minutos esperándoles No tengo prisa, tranquilo No, pero sí, está feo, también tengo que decir que está feo A ver, si es defensor, pues lo entiendo, claro, porque tienes que cubrir Pero si no atacante, pues quedarte ahí media ronda, como que no sé A ver, ¿para qué sales, eh? Opsis, es que... Game Sense, Opsis, tiene más Game Sense y ya está Exacto No le critiques, Opsis Aprendele Eso Mira el tío, ah, son alemanes Bueno, el texto maestro Está hablando en alemán actualmente, pero... y el Josh también está hablando en alemán Este juego triunfa, eh Internacional, bro, en todos los países ya Nos expandimos Somos mundiales Exacto Parece que sí que ese toque R6 es un juego que... Lo conoce todo el mundo, pero muy poca gente lo juega Y es así, porque tú le hablas a alguien de R6 y lo conoce, pero no lo juega Sí, claro, porque tiene un recorrido, este juego en sus espaldas, van a sal, sí Sí, es un juego que no engancha en ese sentido O que no tiene contenido como para atraer a la gente más, por ejemplo Yo no veo algún... Por ejemplo, bueno, no puedo decirlo Alguien famosito y tal, no lo veo jugando aquí, para divertirse, ¿sabes? Si no es con amigos Podría ser, por ejemplo, Fortnite o FIFA, ¿sabes? Así más solitario Es lo que estábamos hablando antes Que... Uvisa ha centrado mucho en hacer este juego muy, muy, muy competitivo Sí, demasiado Y va a llegar un momento en que se le vuelva en contra Mira, mira, el tío como me rompe eso No sé qué hacer Más vista mía, ¿vale? No a ti Tía, como suena esa mierda, tío Ojo, ¿y qué era la Marui, tío? Sí, sí, no, es que suena igual, tío Bueno, en partidas normales no pasará porque no habrán a Marui, pero... Aquí... Hombre, también te digo que después de este buff que le han puesto... ¡Ojo, eh! Mira, sí, mira ese Qué tóxico el bikini Qué tóxico ¿Vale? 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 Ahí va Joder Bueno, no pasa nada, quedado si lo hacemos fácil Perfecto, ¿ves? ¡Adiós! ¿Vale? 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 Sí, 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 sí ¡Toma! Madre mía, vaya a explicar ¡Oh! ¡Lo que te ha dicho Ossi! ¡Hostias! Madre mía ¡Oye, oye, oye! Reporta, me han capturado Ubi Venga, mira Lucy Podemos contigo ¿Qué arma tiene de esto? Uff, con la super... Bueno, la superventa... Nada, superventa no Cucho, cucho, cucho No sé qué... El... Green Hellation También Tío, eh... A ver si la partida de casa Eran todos en plan tramperos todo el rato Todos Sí, me vi que volaste con un Capcom y todo Sí, pero iba... No sé, la gente aquí en vez de ir así en plan de tranqui De tal, de risa No, no, va... Ha ganado, tío No, yo tampoco Vale... Tan, 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 tan... ¿Habéis escuchado el nuevo álbum de G Balvin? El de colores Bueno, el nuevo álbum, ¿quieres ir? Lo he escuchado, lo he escuchado Está guapo, ¿verdad? Me mola mucho ahí, que haces en mi muchacha Me gustan dos canciones solo ¿Sí? A ver, de gustarme a gustarme mucho, dos Sí Que son rojo y morado ¿Rojo y morado? A mí igual Bueno, a mí... Rojo, morado... Eh... Gris... Y hay otra más, ¿verdad? Amarillo No, amarillo No, amarillo no Los nombres de los campeones son colores Sí Y, de hecho, la temática de los videoclips Va basada en los colores que sea Sí, se llama morado Todo en el videoclip, todo es morado Está bastante wey Una de rojo es muy bonita Su... Su... Lógica es de que... ¿Te lo ha dicho? Yo no sé Para gustos de los colores Ah, es cierto, sí Para gustos de los colores Para gustos de los colores Para gustos de los colores Para gustos de los colores, la que te guste bien Y la que no, pues no te gusta Pues felicidades Sí Para gustos de los colores Sí Espana, espana Top 4 es... Arriba Arriba? Sí Eso es Arriba España Repite conmigo Arriba España Eh... No Oh... Es una canción... Es una canción en España Arriba España Ainda No ¡Arriba España! Arriba España Yeah, yeah Grande Refachero tú Yeah, yeah ¿Estásus Smash creators? Yeah, yeah Okey Bikini body also Este esispafaco No, le estaban crimpeando que te cagas o sí Nada más que hacía a ver tirarte cosas, pues muy bien la verdad. Y a ti moviendo de un lado para otro, pero para todos lados, eh. Pues nada, tres hardemos como ellos. Exacto. Toma. He matado a Sophie, eh. Ojo traseras. ¿Eres tú, Jägger? Vuelta a hacerse. A ver si eso suena. Debería sonar, ¿no? Sí, pero... Viene ahí, sí. Vaya. Vaya he perdido. Venga, suena esto, tú. Vale. Perfecto. Oh, ¿le he pegado? Sí, le he pegado, pero no lo ha matado, tío. Ah, buena. Venga. Ya es que este no es tú, eh. ¿Dónde estáis? Pues lo que enseñas. Jajaja, mi idioso. ¿Bullet? Ya, tío. Tengo que decir que es muy guarro, Miguel. No, si yo lo veo como... ¡Venga, viva! Hay que ganarle a los dichos, ¿no? Pues yo tiro el libreto. Lo he dicho antes. Jajaja. Jajaja. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, no hay como romper esa mierda, eh. Ah, vale, 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 vale. Había pensado que era clase. Ah, estaba flipando, ¿no? Ahora lo digo yo, coño, que va a ser la... Vaya rata. Que planteo hoy. Toma, hala, por rata. Tengo que decir que ha hecho muy bien. Tengo que decir que ha hecho muy bien, tío. Mira todas las piernas, mira todas las piernas. El ratón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué chalao tú de alemán! ¡Vaya me ha recortado uno más para España! Sé que sí. Sé que sí. Sé que sí.